¿Sabes lo que piensa Google de tu web? Si no lo sabes, es algo que debería preocuparte. Google es el principal buscador más usado en el mundo. Si no piensa qué buscador utilizas cuando quieres buscar información de algún producto, algún servicio, alguna marca, alguna persona, por ello es tan importante saber qué opina Google de nuestra web, de la web de nuestro negocio, de nuestra tienda online, porque en función de lo que opine, la va a mostrar más o la va a mostrar menos. Y según cuanto la muestre, nos encontrarán más clientes o menos y venderemos más o menos. Por ello es tan importante saber, mejor dicho, qué opina Google de nuestra web. Por ello vamos a medirla con una herramienta que Google pone a nuestra disposición, que es totalmente gratuita y de la cual te voy a dejar el enlace justamente en la descripción, para que puedas medir tu web, la web de tu competencia, todo lo que necesites para poderte hacer a la idea mejor. Por lo tanto, esta sería la herramienta. Te puedes directamente loggear con tu usuario de Google en todo ello. Por lo que fijaos que directamente aquí lo que tenemos que hacer es poner la página web que queremos medir. Bien, voy a hacer una prueba con mi propia página web, www.juanmerodio.com y le vamos a dar a arrancar auditoría. Nos suele tardar mucho en hacer la auditoría. Suelen ser, pues, entre 30 a 40 segundos, lo que estoy viendo de media, y nos va a dar los resultados. Pero, además, lo mejor de todo es que no solo te da los resultados, sino que te dice cómo puedes mejorarlo, cuáles son esos puntos que tienes que trabajar para gustarle más a Google. Y recuerda que, nos guste o no, pero estamos obligados a llevarnos bien con Google. Fijaos, ya tenemos aquí estos primeros resultados. Voy a ampliarlo un poco para que se vea mejor la información. Bien, aquí lo tenemos. Fijaos que nos lo aglutina en 4 categorías. Bien, todo esto está en inglés por el momento. Categoría de desarrollo, de accesibilidad, de mejores prácticas y de SEO. El posicionamiento en buscadores, recuerda que esta es la parte, una de las partes más importantes, pero el SEO depende del resto de puntos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo hace la puntuación, ¿no? De 0 a 49 lo mete en un rango de rojo, es decir, sería suspenso. Luego tenemos en un rango, pues, digamos que aceptable, aprobado, pero con mejoras, lo que es el naranja, de 0 a 89. Y 90 y 100, pues, es como muy, muy bien, ¿no? Por lo que aquí podemos ver que, bueno, pues, los datos no son malos, obviamente. Todo es mejorable. La parte de SEO, pues, la web tiene una muy buena puntuación. En general, podemos decir que es aceptable. No hay nada extremadamente crítico, pero sí debemos trabajar por mejorarlo. Fijaos que aquí nos está dando esta información que te está dando. Es información también muy útil. Es información quizá más técnica sobre tiempos de carga. Sencillamente, hay muchas, es lo que llaman el core web vitals, ¿no? Como las, digamos, los indicadores vitales núcleo de tu web que Google tiene en cuenta. Hay cosas de estas que, si se te escapan, no te preocupes. Habla con la persona, con la empresa que te ha hecho la web y ellos sabrán qué significa y cómo pueden ayudarte. Aún así, en un primer vistazo, lo tenemos claro. Lo que veas en verde está correcto. Lo que veas en amarillo no está mal, pero se puede mejorar. Y lo que veas en rojo es que necesita una mejora, de alguna manera, más inmediata. Fijaos que, aparte, aquí te va diciendo absolutamente todo. Le puedes marcar por el impacto qué es lo más importante. Y aquí te va diciendo, pues, lo que tienes que hacer. Oye, de la parte de performance, acuérdate que es esta parte de desarrollo, tenemos que reducir la parte no usada de los CSS, ¿no? Y aquí tienes una guía para saber cómo hacerlo. De tal manera que clicarías aquí y te llevaría, ¿ven? A más información. Que, obviamente, esto, pues, se lo puedes llevar a la persona que, como te digo, lleva a tu página web y que te ayuden. Algunas de estos tienen traducción al español. Si te bajas abajo a la derecha, ves que pone en inglés. Mira, y en este caso no nos da la opción de español. Por lo tanto, este contenido no estaría en español. Y así podríamos ir viendo absolutamente todas, ¿no? Fijaos que aquí, pues, dice evita múltiples redirecciones. No hay demasiados, ¿no? Demasiadas cosas. Bien, perfecto. En toda esta parte, ¿no? Podemos ver el reporte. Bien, si yo, por ejemplo, le doy a ver el reporte, bien, nos lo va a sacar aquí, bien, de otra manera visual. Donde, además, esto es interesante porque esto incluso te lo puedes imprimir o lo puedes pasar a un PDF y tenerlo y enviárselo a quien le interesa, ¿no? Vamos a ver, aquí puedes cambiar distintas cosas. Y aquí, por ejemplo, es lo que llaman el mapa de árbol, ¿no? Que es como un poco las visualizaciones. Fijaos, vamos a ampliarlo. Esto es una parte ya mucho, mucho más técnica. Pero lo que te va diciendo es un poco por cada una, fíjate aquí, de las páginas web, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aquí tienes, pues, esta parte de visualizaciones y te está diciendo, bueno, pues, lo que tienes que hacer, reducir, pues, el Javascript, reducir la respuesta del servidor, ¿no? Que aquí te dice, pues, que puede haber algún problema, puede ser tema de algún plugin, que revises absolutamente todo. Bien, y te va dando toda la información. La parte de SEO esta recuerda que es muy importante. El SEO es el posicionamiento natural en buscadores. Por lo tanto, trabájalo. En esta parte te recomendaría que adquieras unos conocimientos básicos y luego, si no lo quieres trabajar tú directamente, ponerlo en manos de un profesional. ¿Cómo puedes aprender SEO? Pues, te recomendaría que te hicieses alguno de nuestros cursos en TechDi, en el Instituto de Marketing Digital. Fijaos, es tan sencillo. Además, estamos añadiendo nuevos cursos de SEO. Te vas a techd.education o buscas TechDi directamente en Google y te puedes unir a la plataforma donde tenemos todos los cursos. Pero, fijaos que, justamente, acabamos de subir este curso de SEO técnico, ¿bien? Es un curso muy interesante donde te va a ayudar a toda esta parte más técnica de la web, a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que puedes mejorar, ¿no? Aún así, tenemos muchos más cursos de SEO y más temas de marketing digital que te pueden ser de mucha ayuda. Bien, pues, aquí estás viendo toda esta parte que, como te digo, te va a ayudar enormemente a mejorar, a saber qué es lo que está opinando Google de tu página web, de tu negocio. Recordemos que esto es fundamental. Tenemos que mantener con nuestra web enamorado a Google, que a Google le guste para que la posicione mejor. Y cuando nuestros potenciales clientes busquen nuestra marca, productos relacionados, temas relacionados, nos encuentren a nosotros y, de esta manera, nos compren a nosotros. Por lo que analiza ahora mismo tu página web. Te recuerdo, la herramienta es totalmente gratuita y te dejo el enlace justamente en la descripción. Hasta pronto.